Nueva infraestructura. Los estudiantes del Liceo Académico de Tierra en Buenos Aires de Pontarenas pronto contarán con un gimnasio donde puedan llevar a cabo una serie de actividades. Las obras comenzaron el 23 de mayo de este año y ya llevan 80% de avance, por la intención es que esté concluido el 23 de septiembre. Para el proyecto se cuenta con una inversión de 139 millones de colones, los cuales son aportados por la Junta Regional de la Zona Sur. Este proyecto es muy importante para nosotros porque nos ayuda en el área deportiva y es un gran beneficio a la población estudiantil porque se va a practicar fútbol 5, voleibol y básquetbol. Aparte de eso, motiva más a los muchachos a que no abandonen las aulas y así se motiven más para seguir adelante. El director reconoció que es importante que este tipo de inversiones se concreten en los territorios indígenas. Es muy importante que se den estas constantes inversiones en territorios indígenas porque, como saben muchas personas, en estos lugares, al transcurso del tiempo, por parte del Estado se han dado pocas inversiones. Esa ha sido una demanda que han hecho muchas de las comunidades indígenas. Hoy, a pesar de todo el proceso que hemos llevado, hemos culminado que hasta en los últimos años, desde el 2012 para acá, en nuestra institución, se ha podido lograr algunos proyectos de mucha importancia, como fue la construcción del colegio en el 2013, el enmayado en el 2015. Este centro educativo abrió sus puertas el 7 de febrero del año 2005, en las instalaciones del Salón Comunal de la localidad. Para el 2016 se construyó la infraestructura del nuevo liceo con agua potable, laboratorio de informática y servicios de internet. Y ya para el año pasado se construyó la malla. Este tipo de proyectos los consideran de gran importancia porque así los estudiantes se preparan mejor. Es muy importante porque así los muchachos se van a poder preparar muy bien académicamente, con todas las condiciones y así poder competir con los estudiantes de otras instituciones y también poder y que nuestra institución crezca igual que todas las instituciones que están a nivel nacional. Ya en la institución continúan adelante para concretar más proyectos. La idea aquí para trabajar en estos proyectos es que cada día el colegio sea una institución donde mejore cada día en el área de infraestructura académicamente y también sin olvidar los valores culturales y autóctonos que nos caracterizan como un colegio que está dentro de un territorio indígena. El liceo está ubicado en el circuito 13 en el territorio indígena de Térraba y pertenece a la dirección regional Grande del Térraba.